Se cumplen las metas de vacunación contra la polio. Aunque en lo que va del presente año las autoridades sanitarias cumplieron con la meta establecida en cuanto a la aplicación de la vacuna contra la polio, aún se siguen aplicando dosis a niños menores de 5 años de edad que quedaron rezagados, esto a fin de evitar el resurgimiento de la enfermedad. De acuerdo con el Dr. Gregorio Ortegón Martínez, coordinador de los servicios de salud de la jurisdicción sanitaria número 5, durante la pasada campaña de vacunación se inmunizó a 11.900 niños contra la polio, de 11.000 que era la meta. Indicó que pese a que ya concluyó la campaña de vacunación y se cumplieron las metas, de cualquier forma se siguen aplicando dosis a razón de 100 diarias, lo cual es un reforzamiento. Descartan alza a pasaje en los camiones y taxis. En lo que resta del año está descartado aumento alguno al transporte público en la entidad, aseguró el diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Ramiro Ramos Salinas. El funcionario indicó que justamente en la reforma a la Ley del Transporte Público, que en breve se habrá de proponer, se establecerán las bases en torno al alza en los camiones urbanos y taxis, lo cual dijo habrá de estar apegado a los aumentos en los combustibles, que al menos en este año no habrá incremento. Agregó que con la nueva Ley del Transporte Público se espera que todos los concesionarios utilicen la tecnología y puedan tener un mejor control del recaudo de las rutas del transporte público y los tiempos de llegada. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.